Hola, semidioses y gigantes. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, porque estamos aquí con Atreus en un mundo, en un reino diferente, el cual se llama Asgard. Estamos aquí en Asgard, nos ha traído los curvos de Odín. ¿Por qué no Odín, directamente? ¿Por qué Odín? ¿Por qué Odín? O sea, ¿por qué no hemos visto a Odín? Yo me esperaba que hablásemos con Odín o algo. Total, ¿eh? Por cierto, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, es una larga historia, ¿no? Pero, a ver, los últimos dos capítulos, por así decirlo, estuvimos en el reino de los gigantes. Ahí conocimos a Groa, a la hija de Groa y también a la abuela. Por cierto, en la zona de la abuela encontramos una serpiente y a esa serpiente le otorgamos lo que vendría siendo el alma de un gigante. Entonces, la serpiente cobró vida o recuperó el alma, más bien, se supone que estaba viva, en un principio, y ahí está el muro, gente. Aquí está el muro. Este muro, amigos, y que vamos a ver a continuación, y que rodea, bueno, y que rodea todo a Asgard, no se puede pasar. Es imposible, a excepción de un pequeño secreto, que el gigante que hizo este muro contó a Freya, una zona secreta por la que poder penetrar esta gran muralla. Así que, ojo, ojo, ojo piojo, ¿no? El caso es que la serpiente, bueno, pues por eso nos ayuda, la serpiente del mundo me refiero, ¿no? Porque ya sacamos a esa serpiente ahora mismo. ¿Y cómo es que está en el pasado? Porque nos ha ayudado en el pasado y ahora también, y además es gigante. ¿Cómo es eso posible? Pues es algo que no llego a entender del todo, ya que la serpiente ahora mismo está chiquitita, o no muy grande, tendrá que crecer bastante, luchar contra Thor, que Thor le meta un martillazo que la vuelva al pasado, y ya estaría, ¿vale? Ya estaría arreglado. Pero claro, eso lo tenemos que ver. Si eso no se ve, la serpiente no significa entonces que haya sido... ¿Estos bichos son diferentes? No. Ah, que me ha dado vale, ok. Eje, ¿y a dónde ibas, campeón? Venga, crack. ¿Qué he hecho? Ah, vale, la cámara lenta. Vale, a este lo matamos ya. Y a este también. Sí, pero bueno, es que hay criaturillas. Nada, el juego funciona muy bien. No he cambiado los controles de Atreus, pero bueno. Tampoco sé si los voy a poder cambiar tal cual. Ok. ¿Alguno más? Tenemos otra... Ah, ahora también tenemos desbloqueadas las flechas estas de Freya. Gente, en el capítulo anterior estuvimos, por cierto, en el reino de los dioses Vanir, Vanaheimad, en el cual encontramos a Tyr. El cual no nos mostró su espada ni nada. La verdad que fue bastante chasco. Me lo esperaba más épico el colega. Pero, ¿qué va? Me cago en todo, tío. ¿Sube o baja? Venga, hombre. ¿Qué dices, colega, hombre? No, no. No me potes, eh. Y mueras. Vale. Aquí está el bueno de... Claro. O sea, sí, sí. La verdad es que, bueno. Estamos muy enfadados con Kratos. Tenemos mucho miedo de que muera nuestro padre. Kratos tiene más miedo todavía de... No de morir, sino de dejarnos solos, por así decirlo. Y de que vayamos a la guerra y de que nos enfrentéis. O sea, y de eso, ¿no? Me cago en todo. Muy bien. Vamos a ir pillando cositas. Que se van a venir seguramente unas conversaciones muy guapas. Muy, pero que muy guapas, espero. Vale. Había otro cofre por aquí que me ha parecido verlo. Aunque igual paso un poco, eh. Sí, peligro. Lo sé. Vale. Ya veo. Vale. Cuidado. No hay que dejar que... Este ha pasado del golpe que le quería dar yo, ¿no? Venga, muérete. Madre mía, estaba durito, ¿eh? Pero Atreus, a ver, el destino vimos en el mural. Mira cómo es, ¿eh? Esto es Attack of Titan. Que bueno, bebe muchísimo de la mitología nórdica, la verdad. Todo lo que me ha traído a Asgard está al otro lado de ese muro. Sí. Todo, todo, todo. A ver, la profecía que hemos visto, el mural del futuro y todo el rollo que hemos visto... ¿Qué le voy a decir? Adal, Atreus. Hola, he venido a ser tu aprendiz o algo. Pero eso no significa que ahora sea tu sirviente. No en el sentido que vivía una profecía. Venga, uno menos. Au. Es nivel 4, ¿eh? Qué guapo eso, ¿eh? Lo hemos utilizado a nuestro favor. Muy guapo. Muy, muy guapo. Por ahí va el cuervo. El cuervo no nos ayuda, ¿no? ¿Cómo voy a pasar al otro lado del muro? Eso no lo mencionó Nimir en su historia sobre Rinsur. No, pero... Ah. Exacto. Sí. Céntrate no, amigo. Que la has puto liado, colega. Que la has puto liado, cuerbesito. Este es el que salió en el tráiler, gente. El tráiler de CGI. Vale, ¿y esto qué hago? Bueno, con Kratos vendremos aquí, ¿no? Ya no lo está diciendo. No lo está diciendo. Pero... Vámonos. Por... ¿Por aquí? Ah, entiendo. Si pudiera hacer que ese fuego se propagara a la zarza... Provocar llamaradas. Sí, pero vamos a ver. ¿Así quizás? Claro, pero es que así no... Tío... Tío... Atreus, colega. Un poco de puntería, por favor. ¡Dale! Tío... Tío, esto no lo llevo yo muy bien, ¿eh? ¡Gracias! Madre mía, ha costado, ¿eh? Tío, Atreus con la puta puntería, bro. ¿Suficiente? No lo sé. No llega, tío. Tampoco llega... Ay, señor... Del Olimpo y de los mares. Voy a necesitar mejor ángulo con ese fuego. Calla. Calla que lo tengo. Vale. Creo que ya... Ya sé cómo se hace esto. Me ha costado, pero... Venga, vámonos. Hecho. Vale, bueno, pues ya podemos abrir también los cofres y todo esto... Pero necesitamos fuego. A ver si pillamos alguna runilla o algo. Y lo he dicho, la profecía... Dice que Thor matará a Kratos. Nosotros queremos impedir eso. Pero bueno. Aparte... También hemos visto... Tenía que haberme ido a las runas. Pero bueno, habilidad de arco, sello, astillado. Vale, Atreus dispara una flecha de sello que rebota entre los enemigos. Es una mierda. Me voy a quedar con descarga punzante, que me gusta más al final. Y vámonos que nos vamos. El caso, gente, es que la profecía... Decía lo siguiente. Que Kratos... Moriría a manos... O a martillo de Thor. Luego saldría un alma o algo así. Que yo creo que sería Atreus... Haciendo algo. A lo mejor... No sé, algo que nos habrá enseñado... La hija de Groa. Es que nos va a poner... Nos va a poner en contra de Kratos y Odin, ¿eh? Es que vamos, está clarísimo. Ojo, ¿quién es este? Estaba... Viendo la zona. Aquí... No hay nada que ver, solo una pared. No hay ni siquiera una puerta. No sé quién es. Espera, ¿sois todos de Midgard? Sí. El Padre Supremo nos salvó de la desolación y nos dejó quedarnos aquí, pero no entramos ahí. No entras en la ciudad si no sabes magia. Tú no sabrás magia, ¿eh? Algo. No sé, sí. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y atraviesas muros? Aún no. Ah. ¿Y no se puede escalar? ¿Eso? ¿Sin aparejos? No, ¿no temes morir? Pues claro. O sea, fíjate. Pero, Odin espera. Conviértete en águila. ¿Qué es el Padre Supremo? Soy como su aprendiz. No, venga. ¿Qué te he enseñado? No lo sé. ¿Hay más estudiantes? No lo sé. ¿Cuánto estarás? No sabes, ¿vale? Voy a escalar esa pared. Por la puta cara. ¿Pero por qué no te conviertes en un águila? En un águila. Gracias, pero debo ir solo. Ah, no iba a trepar contigo. Puede que le deba la vida a Odin, pero no le debo mi muerte. No es que crea que te vas a caer. Tú, como si no hubiera dicho nada. Bueno, el caso es que nos han mostrado un poquito el tema de que Odin es buena gente y ha rescatado a la gente. Cuervo de Odin, ¿sabes? El de Hugin y Munin. Oh, ostras. Esto es importante. Hugin y Munin. Estos dos son como los espías que vemos por los reinos. Hugin y Munin son las extrañas mascotas mágicas de Odin. En la casa vi cómo desaparecían y se convertían en sus tatuajes. Mimir me contó una vez cómo terminaron así. Porque eran cuervos normales hasta que Odin capturó a toda su familia. A la mayoría los asó y se los comió para cenar. Pero con Hugin y Munin hizo experimento. Le borró la memoria y los obligó a obedecer su voluntad. Mimir también dijo que eran unos malnacidos incluso para ser pájaros. Mira qué guapo el reino, tú. Nah, ahora el payaso este nos va a acompañar todo el rato. Digo, vale, bien. No vamos a tener un ayudante ni nada. No, sí que lo vamos a tener. Venga, hasta luego, ¿eh? Tú esto no lo escalas, ¿no? ¿Has visto qué guay el arco? ¿Loki? ¿Le he dicho el nombre? Gente, ese jodín, ¿no? Ese jodín. Yo creo... Si no le he dicho el nombre, ese jodín. No sé si le he dicho el nombre, la verdad. A escalar. Pues vamos a tardar un ratillo. El caso... Me gusta mirar abajo, ¿no? Me gusta mirar abajo. Así veo lo que he avanzado. ¡Hala, sí! Genial. ¿Puedo usarlo? A ver, es un poco irónico como últimas palabras, pero... ¿Qué ha sido eso? Nada. Nada. Te estás luciendo. ¿Pero qué habláis, tío? Vale, seguimos por aquí. O no. Ah, vale. Por aquí. Nada. Guapísimo, en verdad. ¿Cómo le mola escalar a Latreus, eh? La verdad es que está guapo. Vale, siguiendo con lo de la profecía. Vale, Thor mata... ¿Qué dice, bro? Mira, mira, mira el paisaje, eh. Mira el paisaje, qué guapada. Skjolder. A ver, ¿este quién es? Vive fuera de los muros de Asgard en un campamento de refugiado de Midgar. Supongo que en realidad Odín salvó a mucha gente de la desolación. Aunque fuese él quien la provocase. Nunca lo hubiera pensado, pero percibo que Skjold es honrado. Es agradable, divertido y tiene más o menos mi edad. No vine a Asgard para ser amigo, pero tal vez lo haya hecho. Al mejor, ojo, nos hacemos más amigos de este tío y resulta que este tío es Odín también. O sea... Y digo también porque para mí... El templo de Tyr. ¿Tyr? Ya veo por qué no podía usarlo para venir. Claro, tiene sentido. Para mí Tyr es Odín. La cosa es que... Hay cosas que me dejan muy claro que es Odín. Pero luego por otra parte hay cosas que digo ellos que en verdad es Tyr. En verdad por esto también es Tyr. Pero claro, como Odín es... Va a jugar con nosotros a muerte. Pues creo que estos dos son Odín. Tal cual. Y porque no ha llegado... Y porque Freya, vamos. Que si no también diría que Freya es Odín. Todo el mundo es Odín. El caso que... Pues para allá. Hay a veces que los sonidos van raros tío. Por cierto, creo que hay un de estos de actualización. Se supone que yo lo he descargado. O se me habrá descargado solo. Supongo que no quieres pasar el rato contándome una historia. ¿Cómo sabes que es Hugin y no Munin? Se lo habrá dicho el chaval, ¿no? Ya sabía que ibas a decir eso. ¿Y esto? Eh... Unánima. Aquí arriba. ¡Auca! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Que te mueras! ¿Y el otro? También... Uy, oh. Vaya... Vaya personaje, ¿eh? Vaya personaje, no. Vaya paisaje. Que no sé ni qué digo. Hay que bajar la cadena. Es que de verdad. Es que de... Locos. Voy a... Voy a hacer una miniatura, gente. Voy a aprovechar este paisaje para miniatura, ¿sabes? Así. Ya quiero sacar un poquito más. Ahora no tanto, Treos. Ahora no tanto. Así. Así. Así, sí. Mira qué guapo, tío. Mira qué guapo. Busca un enganche para soltar. Sí, hombre. Ya lo sé. Hola. Ah, muy bien. Vale. ¿Algo más? Me voy a pillar la vida. Bueno, a ver si puedo decir lo de la profecía. Y yo... Es que no veas el paisaje. Qué guapo, tío. Qué bonito. Los gráficos estos son muy bonitos, ¿eh? Te pregunto por qué no puedo oír tus pensamientos. Parecía que Odín era capaz de hacerlo. El de la cabaña eras tú, ¿no? Supongo que tú y tu hermano. Lo tomaré por un sí. Bueno. Lo dicho. Kratos muere a manos de Thor. Atreus le saca el alma. O algo. Y... Que yo imagino... Sí. Que el alma... Seguro que ya he pasado la peor parte. Se lo pondrá a una bola de esas. Y la bola luego se la pondrá a Fenrir. O no. Yo creo. Es lo que me imagino. Por otra parte... Luego en el mural... Se veía también que este estaba... Haciendo algo. ¿Le dejas pasar directamente? No. Como quieras. Vale, guay, ¿no? Vale, de hecho en el mural... Antes... Muy guapo. Ah, no. Espérate que esto hay que romperlo. Estieta. Darás sueño. Estialpa. Vamos para arriba ya Ah, vale, todo destruido Vale, al romper los pilares Se caen, o sea, se destruyan Automáticamente las Ánimas estas Guay, eso está bien O sea, hay que preocuparse más por destruir los pilares Que por otra cosa Vale, un poquito más de dinero aquí El caso es que el orden Estaba primero a Treus Como metiendo almas O algo con las almas Con la hija de Groa Con la hija de Groa Luego venía la muerte de Kratos Y luego venía Que este Pues se iba con Odín Claro Lo que está haciendo El amigo a Treus Es ir ya antes con Odín O sea Está yendo antes con Odín Para que no se cumpla la profecía Porque así no es el orden Pero claro A lo mejor Luego tiene O sea, claro Es que el tema es Que no vemos toda la profecía Al no ver todo Aunque tengo que hacer los dos lados Al no ver la profecía Vale, entiendo Ah, vale Que me puedo tirar por aquí Ah, perfecto Cojones Pues ya está Como que los dos lados A ver Que esto no lo estoy No lo estoy yo entendiendo Ah, vale Que conche Que está ahí Enganchión Vale Ok Claro Lo que no A lo mejor Lo que no ha pensado Treus Cojo Que guapo ¿No? Ya está, ¿no? Me voy de aquí, ¿no? Me voy, me voy Adiós Tú vuelas Yo hago lo que puedo El caso es que Ahora mismo Si la profecía Si la profecía Se va a cumplir Atreus Volverá A Midgar Bueno Volverá con Kratos Y antes O después Volverá también Con Angboda Será para allá ¿No? Vale Irá con Angboda O sea Eso es lo que tú crees Está descansando Y las manos Qué bueno, ¿eh? Bueno, las manos no Los antebrazos realmente Que es donde Siguió escalando Los mayores problemas De la escalada Es eso Mejor que te calles Mejor que te calles Atreus Que parece que te vas a caer De asfixiado, tío Ostras Qué susto Oja Seguir subiendo Es que no hay ningún Descansito aquí Qué susto Cojones Vale Puedo Hacerlo Puedo hacerlo Ya casi estoy Guau, guau, guau Eso es una locura Eso es una locura ¿Quién es este? Este va a ser ¿Qué tiene esta enorme pared Para que creas Que Aceptamos visitantes? Porque vengo de parte De Odín ¿Del Padre Supremo? Genial ¿Y por qué estás ahí fuera Y no dentro? ¿Y si se lo preguntamos? ¿Quién es este tío? No sé quién es Es que Digo Acabaste Bien ¿Qué llevaría A Odín Rey de los Aesir A que quisiera Tratar con alguien Como tú Eso es entre Odín y yo Muy bien dicho Atreus No se te ocurre nada ¿Verdad? ¿Crees que podrías subirme? No creo que no lo haré Voy a dejarte caer No No, 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 no Sí, te dejaré caer Adiós Espera, espera Piensa en cuánto se enfadará El Padre Supremo Cuando sepa que mataste A su huésped Loki de los Jotnar Los Jotnar ¿Enemigos de mi pueblo? Yo no soy Tu enemigo Qué mal rollo Eso ya lo juzgaré Había pensado por un momento Que este iba a ser el guardián ¿Sabes? El El Ostrakosiyama Tío, el de Ah, ojo Lleva el cuerno Ah, es este, tío ¿A Heimdall? ¿Es este? Pensaba que era Heimdall Pero claro Lo he visto muy joven No sé qué Y pensaba que iba a ser más mayor Hostia, pues Contra este Este ¿Sabéis quién es este, no? O sea ¿Sabéis la historia de este tío? Heimdall ¿Vale? Es hijo de Odín Y también es hijo de Nueve Gigantas No una De nueve gigantas Odín Se tiró a nueve gigantas Estas se unieron Y dieron a luz A Heimdall ¿Vale? Heimdall Rivaliza Con la fuerza De Thor Pues ya está Hasta aquí El dato Gente Deleítate Con el Splendor De Asgard Esta visión Es rara Para los forasteros Sobre todo Si son gigantes Eso Roba todo Lo que no Esté clavado Al suelo Seguro que Impresionas A tus anfitriones Que guapo Vale Pues aquí Vemos un poquito Asgard A ver Tampoco es tan grande Esto ¿No? O es que por ahí Tiene una caída Es raro O sea Así es Así es un poco feo Vamos a ver un poquito El paisaje por aquí Míralo Estamos altos ¿Eh? Y me encantaría Ahora Probar el modo foto A ver si puedo ver El pueblo Y la gente ¿Sabes? En fin Vámonos Heimdall Con Heimdall Nos vamos a reventar De hostias Y entiendo que será Treu ¿No? Porque Y el arma que tiene Tiene el cuerno ¿Cómo sabes que tengo preguntas? Es mi trabajo Siguiente ¿Cuál es tu trabajo? Protejo el reino que amo De los problemas ¿Y yo soy un problema? Me acabas de conocer Y es obvio Que estás deseando Demostrar tu valía Demasiado Seguramente Por una figura paterna Que te ha hecho sombra Y a la que no podrás igualar Caramba También diría que eres Irrespetuoso Engreído E impulsivo No me conoces de nada Ayudo a la gente Oh Has venido A ayudar a gente No No Has venido A ayudarte A ti mismo A manipular Y mentir A quien sea necesario Para obtener lo que quieres Sé que eres joven Es probable que la voz Te haya cambiado Hace nada Mientras escalabas el muro Tienes un alma retorcida Eres caos puro Con un elegante traje De arquero Cuando mueves la boca Solo veo ciudades arder Y yo No veas No va a salir Nada bueno De que estés en Asga Atreo no dicen nada Si estás aquí Para ayudar Al padre supremo Y no tienes Intenciones traicioneras Pero como puedes saber Pero como puedes saber eso A ver Heimdan El portador Ahí está Yo me sabía el cuerno Del Gajarhorn Mimer dijo Que era peligroso Un verdadero creyente De Odín Lo que no mencionó Fue que es un cretino total O que De algún modo Parece que pueda leer A la gente Cuanto menos tiempo pase Con el tipo este Mejor O sea Si puede leer a la gente Porque Lo que está diciendo Es cierto Lo cual Eso es Un mal rollo Que flipas Pero bueno Ya lo dije también Que podría El objetivo Podría ser también De Que por cierto Lo maté yo Gracias a mi murió No lo maté yo Pero gracias a mi Murió Si sigues queriendo venir Hala Todos esos son dioses Aesir ¿Crees que Todos los Aesir Son dioses? Skiolder me dijo Que solo Bueno Si te lo dijo Skiolder Claramente Quien quiera que sea Parece una autoridad Sobre los dioses Aesir No como el dios Aesir Con el que hablas No sabes nada De nuestra cultura ¿Verdad? Sé muchas cosas Sé que ese muro Lo construyó un gigante ¿Un gigante Construyó el muro Que los mantiene fuera? Harimzur El hijo de Zomur Me sé la historia ¿En serio? Estoy deseando Que me entretengas Con cuentos revisionistas Sobre la historia Arquitectónica De Asgard Le metí una colleja Al nota este ¿Es el palacio de Odín? ¿Palacio? ¿Crees que el Padre Supremo Necesite exhibirse Como un caudillo De los mortales? Supongo que no Esa Es la gran morada Que el Padre Supremo Construyó Con sus propias manos Siento mucho Que te decepcione Verás El poder real No precisa De alardes Se manifiesta Cuando es necesario ¿No te parece? ¡Arre! ¡Oye! 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 ¡Gasco! ¡Os traigo un nuevo pelele! Pensaba que íbamos a ver a Odín Bueno Veo que tienes Intenciones desleales Así que no pienso Dejar que se acerques Al Padre Supremo Es que es tontísimo ¡Ey! 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 ¿Qué pasa con el puto? ¡No! Que nada menos Que nada más Esta payasa ¡Venga! ¡Venga! A ver, ¿qué sabes? Te reviento, payaso. ¿Qué hace? Te reviento. Hijo de puta. Eh, vaya bufetón. Nah, quiere que me transforme en lobo, tío. Venga, tonto. Pero es que lo para. Es que, tío, es que Atreus eres tonto. Nah. Nah, pues nada, me transformo en lobo, va, venga. ¿Ese es tu movimiento especial? Ah, que tampoco, creía que esta vez sí le iba a morder. Abajo, chico. Humillación. Creo que debo decirte, Loki, que estoy muy poco impresionado. No deberías levantarte. Genial. ¿Qué dices? Mira la raja que tiene ahí. Ya os dije que rivaliza, pero no sé si es superior o no. En cuanto a fuerza, creo que no. Eres un enfermo. ¡Loki! ¡Has venido! Me siento muy honrado. Ya veo que has conocido a Heimdall. Él le mentes para mí. El muchacho es falso, Padre Supremo. Este joven, que es mi invitado, está cubierto de barro. ¿Me lo explicas? Quiere traicionarte. ¿Es verdad, Loki? Pequeño tramposo. Solo estoy bromeando. Claro que quiere traicionarme, Heimdall. ¿Para qué vendría si no? No le he dado motivos para confiar en mí, todavía. Pero tiene preguntas muy importantes. Y yo tengo muchas respuestas que dar. No, es que el puto de inmola tela. Deja de estorbar. Deja de estorbar. Venga. Padre Supremo. ¡Oh, no! ¡Sea Jehová! Heimdall, ¿quieres relajarte? ¿Pensabas matarme a la primera oportunidad? ¿Ves? ¿No es lo bastante bueno para ti? Largo de aquí. Es intenso, lo sé. Muy perceptivo, pero... A veces se olvida de pensar, ¿sabes? Qué guapo, tío. Oye, tengo que hacer cosas. Claro, porque... Ah, espérate que me va a llevar con él, claro. Lo que a mí me gustaría saber es... Uy. Qué guapo el bastón. Satisfecho. No se puede decir que tenga una visión objetiva. Pero tú... Tú tienes curiosidad. Una mente abierta. Eso es importante. Nah, voy a ser el próximo. Dime, cago en todo. La Valkiria. Las Valkirias. Vamos, como si no estuviera aquí. Si te soy sincero, Loki, tienes suerte de que mi oferta siga en pie después de la liberación de Tyr. Pero supongo que pasar tiempo con él ya es castigo suficiente, ¿no? Al menos Mimir nunca perdió su sentido del humor. En fin, eso ya ha quedado atrás. A mí me gusta mirar al futuro. ¡Eh, eh, eh! Los quiero entrenados, no decapitados. Justo ahí, debajo del cuello, ¿de acuerdo? ¿De verdad es esto lo que hacéis cuando no estoy aquí? Agna. Agna. Estoy aquí por eso, ¿no? Ah, parece que hay una nueva reina de las Valkirias. Estos Sengheriars son muy buenos soldados, pero llegan al Valhalla un poco desorientados. Hago lo que puedo por ellos. Les ayudo a... Vale, pero el Valhalla tiene que ser una... Eso es importante, ¿no crees? Tener un sentido de identidad. El Valhalla es una habitación o un palacio diferente. Rodgar. Moonbeen nafen. Swarm. Moonbeen nafen. Yana. Me dijo. ¡No! ¡Ya! 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 Bendición de ira, ¿o qué? Sí, bien preparada. Recordad que... Es que... Vamos a ver. Vamos a ver. Os recuerdo lo que sabemos del anterior. Odín es un borracho. Y además, eso ya lo ha mostrado en este juego. Se bebió las dos copas de vino o de hidromiel. De hidromiel. De hidromiel. Porque además, Odín lo único que bebe es hidromiel. ¿Y qué hace la hidromiel? Aumenta la ira. Así que es un tío muy... Eh... Con mucha ira. Vamos a ver la palabra. Por otra parte, sabemos que Mimir ha comentado varias veces. Que es un manipulador. Que es... Que... Os acordáis, ¿no? Que lo torturaba un montón a Mimir. Que no sé qué, no sé cuánto. O sea... Es como Zeus. Solamente que se está haciendo pasar por bueno. Está dándole una imagen de que... Ey, mira. Así soy yo. Soy bueno. Soy tal. Etcétera. ¿Para qué? Para... Camelarse un poquito a Zeus. Ah, los libros. Vean. Son para M. Tengo entendido que eres un ratón de bibliotecas. Aquí tienes algunas cosas de mi colección personal. Eh... Gracias. Jorgen, eso que vuelo no serán setas, ¿verdad? Mira... Valoro tu ofrecimiento. Pero no estoy del todo seguro de lo que esperas de mí. Ahora mismo estás solo de visita, Loki. Vamos paso a paso. Calma, Carl. Pero, con todo el respeto, tienes que saber que he venido a estudiar, no a servir. Otro sirviente es lo último que necesito. Necesito a alguien con impulso, con curiosidad. Alguien que tome la iniciativa. Qué buena pinta. ¿Un estofado? ¿Por qué yo? ¿Es porque soy medio gigante? Ya ves, Thor también. Erlen, no te duermas. Hazlo por mí. Vale, pero... Mira, no le des muchas vueltas. Tengo un proyecto que creo que te interesará. Una oportunidad estupenda de aprendizaje. Evitar el Ragnarok. ¿Qué pasa con mi familia y mis amigos? Necesito saber que no van a salir heridos. ¿Por qué iba a hacerle daño a nadie? Llevo pidiendo una tregua desde el principio. ¿Recuerdas? Mira, ahora estás aquí. No te preocupes. Todo irá bien. Ya casi estamos en tu habitación. ¿Mi habitación? Es que es tu plan asqueroso. Es por aquí. Eres libre de ir y venir. Coger lo que necesites. Usmear donde quieras. No eres mi prisionero. Y lo que es más importante. Yo no soy tu padre. Padre supremo, hay un problema que requiere tu atención. Sí. Te has perdido la bienvenida a nuestro huésped. ¿Y no es rubia? Debería ser rubia, ¿no? ¿Es él? ¿Aquí? En nuestra casa. Sí. Maté a tus hijos. Qué bien. A uno de ellos. El otro no era hijo tuyo, pero bueno. ¿Todo bien en el nuevo Midgard? ¿Y Brúor cómo está? Que la voy a matar también, eh. Los refugiados están bien. El problema es con los enanos. Ha vuelto quien ya sabes. ¿Algo es algo? No, no. Deja esos libros. Ah, ya sé a quién se refiere. A una enana que estaba protestando o algo así, ¿no? Sí. Ojo, importante. La mujer de Thor. Ver a Sif fue de lo más incómodo. Me trató con tal frialdad que empecé a preocuparme de que supiese lo que había hecho a Modi. Pero nadie puede saberlo. Ya es bastante malo que culpe a padre. Y ahora estoy en su casa. Si sé lo que me conviene y creo que sí, me apartaré de su camino. Ostras, eso es verdad. Y además Modi era su hijo. Era hijo de tanto de esta como... ¿No? O Modi era de otra mujer. Bueno, da igual. A lo mejor en el juego los dos hijos son de Sif. Pero la mitología no. Y luego está Pror, ¿vale? Una hija. La hija de Sif también. La cual de momento no conocemos. Que por cierto, Sif se supone que es rubia. Los caballeros dorados de Sif. De hecho, Mimir lo ha comentado. Vale. Estoy aquí. ¿Y él? Y además, al ser rubia, tiene sentido de que... De que el hijo de este rubio, de Odín, fuese rubio, ¿no? Pero es que parecía pelirroja. ¡Hombre! Este es... Durle. Tampas mortales inestables. Aprobé personalmente estos diseños. Ah, coño. Que estamos ya en el río de la nana. Por cierto. Es que te has levantado hoy con ganas de fastidiarme. Anda. ¿Quién es el crío? ¿Entrenas carteristas? ¿Sabes una cosa, Durlin? Apestas a hidromiel barata. Y fíjate que ese es con mucho tu mejor rasgo. Esquivando la pregunta, eh. Te habla... Tu fuente de ingresos. Quiero que sepas que me fío de ti. Y de que me entregarás estas máquinas. Tal y como te comprometiste a hacerlo. A tiempo. Respetando el presupuesto. Y doy por hecho que sin riesgo alguno. Los enanos nunca me han decepcionado. Y nunca lo harán, ¿verdad? Genial. Este tío es un hijo de la gran puta. Este tío es un hijo de la gran puta. Y a mí no... Conmigo no cuela. O sea... Que no cuela. El tema es... Bueno, hijo. Voy a dejarte descansar. Cuando estés listo para ponerte a trabajar. Y empezar a encontrar esas respuestas. Ven a verme a mi estudio. O sea, entonces no está con... Es que... Ojo, cuidado. Es que entonces Tyr, si es Tyr. Porque claro... Después de las cosas terribles que he oído sobre Odín. No me esperaba que fuera tan respetuoso conmigo. En la cabaña. Cuando me invitó Asgard. Y desde que llegamos aquí. Parecía realmente interesado. En saber quién soy. Y qué pienso. Sé que no puedo confiar plenamente en él. Pero... Es agradable que te escuchen. Me siento más seguro en su compañía. De lo que pensaba. A ver qué... Respuesta puede darme. Te dará lo que quieres oír. Y todo eso. Tenemos una cosa ahí abajo. Armadura forjada por los herreros de Asgard. A la medida de Loki. Vamos a recogerlo, hombre. Uniforme a Tyr. Madre mía. Creo que me lo voy a poner, ¿eh? Por seguir un poquito la historia. Esto mola un montón. Ya te están comprando, ¿eh? Gente, ya te están comprando a Treus. Qué buen equipo. ¿Y ahora qué? Pues... Tenemos determinación del explorador. Las habilidades de arco e invocaciones rúnicas. Tienen tiempos de reutilización reducidos. Bueno, puede estar bien, ¿no? Nada, pero yo prefiero el aturdimiento. Mantén cuadrado para tal. Nada, yo prefiero el aturdimiento. Objetos especiales. Accesorios. Fortalecimiento temerario. Una piedra solar pulida que vibra con furia desenfrenada. Aumenta todo daño infligido mientras no queden flechas rúnicas. Mientras no queden flechas rúnicas. Eso es un poco patata, ¿no? Siempre va a haber flechas rúnicas por lo general. Ah, flechas rúnicas se refiere a la runa. Ah, no, no, no. Entonces está bien, ¿eh? Ojo, ojo. Me gusta. Vale, pero es que no lo puedo equipar. Me cago en panini, tío. Estaría bien que se pudiera también equipar. Pero bueno, vamos a equiparlo aquí. Y la armadura que hay que verla. De momento, arco de guerra, ¿no? Armadura, accesorio. 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 Vamos a irnos hacia... Hacia aquí, ¿no? A fin de acción. No. No, no es ninguna de estas. Bueno, armadura. Uniforme a decir. Me lo voy a poner, ¿eh? Verde, además. Más. Eh... Luego, habilidades. Nada. Armas. Invocación rúnica. No tenemos ninguna otra. Habilidades de arco. Vale, la que yo quiero. Y en cuanto al arco... No sé cómo se pone lo otro, tío. Debería ser... En accesorio, ¿no? Aumenta en gran medida del estado que aplica. Los enemigos que matan con una flecha rúnica y tal. Eh... Pues no. O se la he puesto. No, pues no sé dónde está lo que yo estaba buscando, tío. Qué raro. Qué raro. A lo mejor lo tengo que crear o mejorar o algo. Eh... Bueno, esta es nuestra cama. Nuestra estancia también. Y se ve algo. No se ve nada, ¿no? Desde aquí. Bueno. Pues vámonos, ¿no? Esta es la hija, ¿no? Pruor. Mujer a decir. Esta sí puede ser Pruor. ¿De quién? De mi hermano. ¿Tu hermano? Moody. Exacto. Ah... Tu hermano. ¿En serio? Yo... No... Lo sabía. Ajá. Ahora es tuya. Disfrútala. Truth. ¿Cómo? Tranquilo. ¿Truth? Aquí no dejó el pabellón alto. Creía que era Bruor. Debería ser Bruor. A no ser que haya más. Estamos mejor sin él, Loki. Ah, bueno, bueno, bueno. Es verdad. El nombre no se ha mencionado. Así que sí, esta es la... Es que, claro. Yo he dicho el nombre oficial de la mitología. Pero aquí le han puesto Truth por el... Por la H, ¿no? Hijo de Thor. Hija de Thor. Olvidas la espada. No, Patti. ¿Te imaginas? Ojalá. Como el martillo, ¿no? Ah, no importa. Lo arreglarán. ¿Te imaginas que nos liamos con ella? Estaría bien, ¿eh? Tiene también... Tiene dos armas, ¿no? No tiene una sola. ¿Qué tipo de espada es esa? Fíjate. Es nueva. Es única. Me la dio mi padre para el entrenamiento de Valkyria. ¿Entrenas para ser Valkyria? Sí, es una Valkyria, se supone. Lo que pasa es que aquí es más joven. Si tienes que irte a trabajar, el estudio de la abuela está por esas escaleras. Al igual que Heimdall, que también es más joven, ¿no? Como se ve y tal. Lo cual está muy guapo, que hayan recogido unas formas, pues, como más jóvenes. La verdad que está guay eso. Sí, esta es en la mitología nórdica. Pues, al final es como una Valkyria. Es que no me acuerdo, tío. Pero es como una Valkyria también. En fin, por aquí no creo que haya nada. Vamos a irnos para acá. Convirtes en Valkyria. De acuerdo. Ven a decir hola cuando quieras. Ah. ¿Y me acompaña? ¡Hola, chaval! Vamos a preguntarle lo de la Valkyria. Ah, no, que se va. Ah. Bueno, pues nada. Me he quedado con la gana de saber cómo se convierte en una Valkyria. Trenamiento a seguir y todo el rollo. Venga, hasta luego. Nueva entrada de saber. Sí. Luego la tenemos que mirar en la entrada. Entiendo que me ves a sentir y decir que sí, ¿verdad? Yo... Yo... Ajá. Sí. De acuerdo. Ajá. Pero... Si eres tú quien no me deja hablar. No, Hagen. No necesito limpiarme las orejas. Sino que dejes de graznar Y... Aceptes la respuesta que sabes que voy... Que voy a dar. Ostras. Esa es la espada... De... Freyr. Solo estaba... Mirando eso. La espada de Freyr, gente. La he tenido desde... Y va a ser para nosotros, como os dije. Ya ni me acuerdo. Y esto lo dije hace tres años. Una reliquia, no, mamón. Es de Freyr. ¿Tienes un nombre? Ingrid. ¿En serio? Ingrid. Claro, ¿por qué no? Cógela. Si tanto te gusta para ti. De verdad. Beneficios del trabajo. Gracias. O sea, de verdad. Y dicen que yo soy el malo. Demos un paseo. Nada, lo típico, es que de verdad. De nada. Y claro, lo está diciendo. Gracias, tío. Que me acabas de salvar. Y esto es como el anillo de... El anillo este de... No me acuerdo. De Balin. Bueno, del enano ese. ¿Sabes? Que hablaba... Era un anillo con un alma. Entiendo que se podrá comunicar un poquito y le ha dado las gracias. He encontrado una espada mágica en el estudio de Odín. Dice que se llama Ingrid y que puedo llevarla mientras esté aquí. Parece muy contenta de poder salir y ver algo de acción. ¿Las espadas pueden aburrirse? Me pregunto de dónde habrá salido. Es que ya sé de dónde ha salido. Truth. Sabía que Magni y Modi tenían una hermana. Pero la había olvidado hasta que vi su espada en mi cara. Por suerte no se les parece en nada. Su forma de hablar de Modi y de lo bien que está sin él. Me hace pensar en lo difícil que tuvo de ser pasar la infancia con un matón tan siniestro. Eso no quita que me haga raro dormir en su habitación. Pero Truth parece buena gente y espero poder conocerla mejor. Supongo que habrá personas buenas hasta entre los dioses a decir. Ya veremos si es buena o no. O también Odín ha dicho. No quiero que la liéis. Sed todos como súper positivos. Ven conmigo por favor. Por favor. Hijo de puta. Me malinterpretan. Creen que me mueve la guerra, el poder o el dinero. Pero nunca ha sido así. Lo que realmente me mueve, lo que quiero son respuestas. Como tú. Los mortales lo tienen fácil. Cuando se plantean las grandes preguntas de la existencia, pueden acudir a nosotros para hallar consuelo. Los dos sabemos que todo es un engaño. Y si las preguntas nos surgen a nosotros, ¿por qué estamos aquí? ¿Para consolar a los mortales? ¿Quién nos consuela a nosotros? No. Somos más que eso. Y tengo pruebas. Ojo, qué chulo esto, eh. Por cierto, si gilipollas, ¿por qué no he guardado? Vamos a guardar aquí. ¿Qué es? Lo que me motiva. Lo sientes, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Lo siento... Sabiduría. Verdad. La verdad. Las respuestas. Saber por qué estamos aquí. O cómo cambiar el destino. Parar el Ragnarok. Y cómo salvar... A nuestros seres queridos. Y el ser querido de Odín es el mismo. Lo supe siendo... Un dios joven. Me pasé varias vidas estudiándolo. Siguiendo cada pista en falso. Buscando... Y todo para desenterrar esto. ¿Te das cuenta? Posee la misma energía mística. Hay una grieta. ¿Y si miramos dentro? No te lo recomiendo. ¿Para qué sirve la máscara rota? ¿Te suena algo de lo que pone? Ninguno es de los nueve reinos. Cal... Calcinar? Obsidianis pizza. Hay que prenderle fuego. Tierra calcinada... La chispa de obsidiana. Y un campo de batallas no libradas. ¿Seguro? Si es una pista sé lo que significa. ¿Y qué es? Pues... Trabaja conmigo. Y lo averiguaremos. No tendrás que matar a nadie. Ni traicionar a tu padre. O... A ti mismo. Vamos. Has sentido lo mismo que yo. Las respuestas están ahí. A por ellas. Has traducido este idioma sin el menor esfuerzo. ¿Cómo te está utilizando? Si acepto que tendré... Que hacer. Thor. Ven para acá. Padre supremo. No hagas eso. Lo que debes hacer es ir a por esto. Llévatela... Junto a este fortachón. A ver dónde os lleva. ¿Cómo que voy a tener de ayudante a Thor? No te prometo nada. Anda ya. Buena caza. Y oye... No te propases con él. ¿Entendido? ¿Qué dices? Qué cosa más... Putamente guapa. Todo esto. No me lo esperaba. Solo falta que se den la manita. Estamos en Jotuhem, ¿no? Oye, en Muspelheim. Quería decir. ¿Las pruebas? Llévate esto y haz ya tu trabajo. ¿Por qué no habláis de Kratos un poquito? Bueno... ¿A dónde vamos? ¿Cómo demonios voy a saberlo? El Padre Supremo cree que sabes lo que estás haciendo. Así que hazlo. ¿Equipar la máscara? Máscara guía. ¡Oh! Ahora en vez de la brújula tenemos la máscara. Está en sintonía con el objetivo de Atreus. Y emitirá luz cuando siga el camino correcto. Vale, pues por ahí. Tampoco es que haya mucho más camino. ¿Cómo ha cambiado esto? Pues no lo sé. Vamos a... Nah, esto es una locura, tío. Esto es una locura. Vale, vamos a ver un momento Thor. Que tenemos una cosita nueva. Eh... Saber. Amigos y adversarios. El bueno de Thor. Thor, 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 Thor. Thor, Thor. Mira, aquí está la familia. Jeh. Ingrid en la espada. Vale. Eh... Nunca había oído... Ingrid... Es que me suena el nombre, pero... Vale. Nunca había oído ningún relato... Pero, ¿esto otra vez? ¿No había un nuevo? A ver. Nunca había oído ningún relato en el que Loki y Thor se fueran de aventura juntos. Esta puede ser la parte más extraña de todo el viaje. Thor... No parece muy contento al respecto. Ni respecto a nada, en realidad. Pero es lo que quiere Odín. Y eso significa que Thor lo hará. Aunque prefiere aplastarme con su martillazo. Eh... Espero poder entenderlo un poco mejor mientras estoy aquí. Eh... Vale. Aparte de eso... Claro, es que este es el cuaderno del chico. Con lo cual tiene apuntado cosas interesantes. Y cosas diferentes... Al padre. Vale. Pues... Qué guapada, ¿no, gente? Vale. No hace falta ni ponérmela de esto. Hay que ir como para allá. Pero, ¿por qué...? O sea, si hay que ir para allá... Porque... ¡Qué raro! Bueno, parece que atravesamos esta roca. Thor. Me iba a encargar yo. Con esos brazos... La voz de quién es. La voz de quién es. Eh... Por un momento he pensado que es la de Joel. En el de la Sufaz. Veamos de qué son capaces Loki y ese montadiente. Más lento. ¿Eh? ¿Y si ayudas un poco? Han comido. Vale. ¿Y la espada? La espada ayuda como si fuera el Atreus, ¿sabes? ¿Dónde teníamos que ir ahora? Ah, bueno, que lo tengo que ver obligatorio. Espérate que no sé cómo era. ¿Qué dices, colega? Este, chico. Claro, es que se ocupa él solo. No estoy yo... O sea, yo le puedo dar órdenes a la espada. Coño, qué susto. Chicos, los bichos de ahí arriba nos atacan con fuego. Usa el arco. Auca. Apunta a los que tenemos encima. Ojo, 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 Thor. Está OP, ¿eh, Thor? ¿Sabes? Cobré a tu padre su pago en sangre por lo que pasó con mis hijos. Pero no te lo he cobrado a ti. Aún. ¿Cómo dices? Luego, no quiero hacer esperar al Padre Supremo. A todo esto... La máscara... Me iba a meter tal paliza... Que voy a crecer siete años, ¿sabes? Más que la serpiente. Eh... No, increíble. Ah, bueno, no. Espérate, la serpiente... Llegó, claro. Llegó siendo pequeña. Y luego creció con el tiempo, claro. Porque pasaron cien años. Vale. Pues en algún momento la serpiente nos defenderá. Y... Y Thor le pegará un tal martillazo que la... Que la, eso... Llevará al pasado. Vale. Entiendo que por... Ahí hay algo. Pero esto... Esto con lo del fuego... Es que no sé cómo va... No. No sé cómo va eso. Vale, por aquí es por... Ah, no, no, no. Por aquí no hemos ido. Quiero mirar aquí un momentito. Vale, David, ya estamos bien. Vale, pero tenemos aquí un cofrecito. Eso es una especie de... ¿Eso? 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 ¿O el qué? No sé a qué se refiere. No sé a qué se refiere. Eh... A ver. Otra de las espadas que mencioné que podría estar bien. Si no está ahí, habrá que seguir. Conseguirla. Sería la espada de Sutur. Que es la espada... Sutur ya sabe que es con... Que es el que... A ver, ahí hay algo más. Ah, no. Es la espada que... Y ahí hay algo más. No, pero eso está... Tal. Vale, pues venga, vámonos por aquí. Creo. Tenemos que cruzar por esas rocas. Eh, ¿puedes? Si, eso. Imagina... Lo que puede hacer a los huesos. ¿Quieres hablar de pago en sangre? Y los gigantes que has matado. Eran familia mía. Zomur, Rungnir... Eran también de los tuyos. Los gigantes eran una plaga en los nueve reinos. Y gocé inmensamente con cada una de sus muertes. Vamos a... Cambiar de tema. Mira, la última vez que mi padre y yo estuvimos aquí, superamos todas las pruebas de Sutur. ¿Crees que podrías...? No me tomes el pelo. ¿Cuperarlas? Bueno, el tema es que Sutur, eh... Se supone que es el que se... Da fin al Ragnarok, ¿vale? Es el que se carga Midgar o algo así. Con la espada llameante. Escucha... Modi era problemático, pero era mi hijo. Y la única razón por la que no te he hecho, papilla, es por ese trozo de madera. Mira, está claro que ninguno de los dos puede cumplir esta misión solo. Y quiero impresionar al Padre Supremo tanto como tú. No tengo que gustarte, pero... tenemos que confiar el uno en el otro. Solo un poco. Confiar. Vamos a por ello. Ah, es verdad. Tenía que haber utilizado... Thor, déjame alguno. Bueno, pues no me dejen ninguno. Estás en buena forma, pero creo que te falta... Si quieres participar, Thor, me encantado. Si yo confío en ti. Toma, por tonto. ¿Por qué? Que ya que estaba estuneado el colega. Joder, que no veo los ataques, bro. Bueno, 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 bueno. Bueno. La espada está muy guapa. Pero me esperaba yo poder controlar la espada un poquito, ¿sabes? La verdad. Por aquí no, ¿no? Chico, ¿a dónde señala la máscara? ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¿Dónde va a señalar? Pues para acá, gilipollas. Ah, no. El gilipollas soy yo. ¿Aquí no lo ve? En la grieta esta. ¿Qué hay? No. ¿Vamos a colocarme mejor o algo? Mira la máscara. ¿Por aquí o qué? ¿Por donde he dicho yo hace un momento? Ah, pues no. Por aquí. Está en la parrilla. Vale. Pues está guapo esto, en verdad, ¿eh? Venga, Thor. ¿Me va a lanzar? Ah, vale. Por un momento pensaba que me iba a tirar, ¿sabes? ¿Cómo? Epa, epa. Pensar. Quería la vida, tío. Quería la vida, necesito. Bueno, ¿no? Sí, sí. Vengador. Echa un vistazo. ¿Qué tienes? Muy bien. Inténtalo, anda. ¿Cansas? Ni lo más mínimo. ¿Te preocupa? No. 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 Ah, que no tengo la... A ver, el ogro. Pero ya que lo es. Vemos ataques. Tranquilito, amigo. ¿Otro ogro? Nah, es súper ágil el colega de Atreus. Me vendría bien. Algo de ayuda. Como no tenemos mucho tiempo, te ayudaré. Ahí me ha dado bien, ¿eh? Han comido. Me vendría bien. ¡Souca! El Padre Supremo ha esperado cientos de inviernos. Puede esperar un poco más. ¿Es divertido? Vale, quédate aquí mismo. ¡Sí, señor! ¿Cómo? Descenso de los halcones. ¡Vamos! Este lo teníamos en el juego anterior. Vamos a poner este total. Venga, hasta luego. Investí en el santuario de Sutur. ¡Ah, amigo mío! Era para eso. Nada, demostrando las cualidades. No. Claro. Yo lo que no quiero es que sea ingenuo. Nada, muy guapo, ¿eh? El tema de la espada. Que no me la de Tyr. Bueno, es que claro, ahora Tyr parece más puta mierda. Tyr, no. Freyr, quiero decir. Que me he equivocado. Freyr. Ahí está el santuario. Pero bueno, guay. ¿Por qué no vais a luchar con Thor o algo? Esquí alfa. Ah, que no llegue. Ah, que no llegue. Vale. Vale. Pues importante lo que hay aquí, ¿eh? Muy importante. Aquí es donde estaba ante la mesa de Brock. Y por ahí es por donde íbamos al puente. Pero ahora esto está cortado. Qué guapo, tío. Me acuerdo de la prueba de Muspelheim. Muspelheimama. 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 Ya está, vale. Vale. Importante. Aquí veíamos Futur, ¿vale? Pero vamos a saber ahora la verdad completa. Ahí vemos forjando el arma de fuego. Un poco inquieta. Coño, ¿qué hace esta? ¿Sabes? Para haber sido entrenado como un guerrero, te sobresaltas demasiado. Hombre, claro. Yo también me asustaba. No me lo esperaba. Una chica no puede visitar un santuario si quiere. No, las mujeres. Perdón. Ah, que tenemos la canica de Sutur. ¿Vienes a buscar más canicas de gigantes? ¿Sabes lo que parece? Ah, vale. Esa es la historia de uno de los nuestros. Y puede que algún tipo de almacén. Vale, que la... Esto parece más un desafío al destino. La cuestión es, ¿qué estás haciendo tú aquí? Rescribí mi historia. Estoy conductor. Verás. ¿Odin te ha dado eso? No es... Bueno... Sí, pero no es lo que... No estoy conchabado con él. Jamás le contaría algo sobre el Bosque de Hierro, si es lo que te preocupa. Y desde luego no soy su siervo. Lo dice la profetía, no yo. He de encontrar una canica. Eso iba a decir que entonces hay canicas escondidas dentro de los santuarios. Vale. ¿Pero estás segura de que vas a quebrantar las normas? No hay ninguna profecía en la que salgas recogiendo canicas. Nuestro final no está escrito, ¿verdad? Vamos, campeón. Pesadita, ¿eh? Con lo de campeón. Ay... Anda, hola. Una espada consciente. Ah, otra canica. De Surtur. Aunque no tiene alma. Sigue por ahí en algún lugar. No tiene alma. Una vez hablaste de cómo se marcharon los gigantes. Pues para Kratos. Una vez piensas en ellos? Continuamente. Están lejos de aquí. Lejos de Odín. Y de Thor. Pero... Me pregunto a qué tierras han ido. Qué mares habrán cruzado. ¿Por qué? Quiero encontrarlos. Voy a salvar a mi padre y luego... Los encontraré. Y los comandarás. ¿Quién es esa? No es Surtur. Eso está claro. ¿Esta quién es? Mira cuánta escarcha. Sin Mara. Creo que no he oído nada sobre ella. ¿A qué vienes, Surtur? Vaya. La pelea debió de ser seria. Sí. Hasta que... Juego y hielo. ¿Y simplemente pararon? Ah. No, no. Mira. Lo que pasa es que lucharon juntos. Ojo. Igual que nosotros dos, ¿no? A veces que hasta se hicieron amigos. Y se liaron. Buenos amigos. ¿Están? Sí. Creo que sí. Ah. Bueno, me... como me molaría en verdad que se pusieran ahí todos, ¿sabes? Mayor de 18 años. Exacto. Sí. 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 Tenía la sensación de que pasaría eso. Ah. Yo me quedo por aquí. No quiero que tu amigo vea que se le ha escapado un gigante. Por supuesto. Pero... Ten cuidado. Por favor. Tú también, Loki. Besito. Ah, no. Se va. Bueno, hasta luego, eh. Ni un beso ni nada. Pues ya está. Ahí te quedas. Engris. ¿Habrá muerto Thor? Sí, claro. Ever... ¿Se le escucha o no? Sí, sí. Se le sigue escuchando, vale. Madre mía, qué tarde ha salido el sonido, gente. Lo reconozco, me he divertido. Cuando acabé, había montañas de cadáveres cegados como trigo cortado. La lava corría roja con su sangre. True. ¿Puedes ayudarme aquí? No sé por qué necesitas mi ayuda si superaste todas esas pruebas. Roja. Te limitaste a ver cómo lo hacía tu padre. Por qué me mataste tanto. No sé, vámonos. Tío, ya está bien. No. No te creerías la cantidad de esas cosas que acabo de matar. Ha sido glorioso. Tienes razón, a Trun le encantaría. Desde luego estaría pasando lo mejor. Vale, siguiente. Tío, qué pesado eres. No me da tiempo a echarme para atrás. Más gente, tú. Buenos días. Vamos a hacerlo de nuevo porque he jugado en panadísimo, ¿sabes? Pero, ah, qué guapo. La espada me puede revivir. Vamos a intentarlo de nuevo porque madre mía, tú. Madre, madre mía. Vamos a ello. Y esta vez vamos a hacerlo guay. Se viene, gente. Lo reconozco, me he divertido. Cuando acabé, había montañas de cadáveres. Segados como tribo coordinado. La lava corría roja con su sangre. Genial. ¿Quieres ayudarme aquí? No sé por qué necesitas mi ayuda si superaste todas esas pruebas. O te limitaste a ver cómo lo hacía tu padre. ¿Por qué tardas tanto? Pues porque hay un montonazo de peña y que esto es lo que viene siendo nada y menos. Venga, pillamos esto. No te creerías la cantidad de esas cosas que acabo de matar. Ha sido glorioso. Le he dado... Le he dado al... El E1, tío. Le he dado al... ¿Sabes? Al fruto sacudo, tío. Pero... Hay veces que me va como con la, tío. Yo estaría pasando lo mejor de tú. Ja. agente vale, no lo tiro ok y esta musiquita, tío rara, ¿no? no joder, me he equivocado de botón, colega vale, vale lo has matado Thor tenía plena fe en ti ¿sabes? en cambio Kratos lo habría protegido más a ver, me cago en todo por aquí será, ¿no? vale el mío herni, ¿no? desde luego que sí y yo también tía, qué guapa, ¿eh? la fotografía esta ojo, ¿eh? se lo ha dicho, eres un dios y yo también o sea, que yo también soy digno de pillar el martillito ojo, que igual en vez de que te imaginas en vez de que Kratos se lleve el martillo se lo lleva el atreus y lo manista me ha pillado justo arrastrándome la nariz ¡no! 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 ¡maldición! un consejo meter la mano en la lava nunca resulta agradable no estaba pensando bien, es mejor así vale, vámonos de aquí ¿por qué no te suicidas entonces, tío? que tú eres un gigante también o sea, lo que la grieta brilla más mira, ¿ves? mira, una de estas frases está completa podemos leerlo ¿no puedes traducirlo? aún no tengo una pequeña teoría creo que si encontramos lo que falta podemos usarlo para mirar ahí sin, ya sabes perder un ojo o peor pero mira hacemos un buen equipo ¿a que sí? ¿a que sí? ¿a que hacemos un buen equipo? igual que Valdur y tú ¿os portasteis bien ahí fuera? Thor fue genial aprendí mucho de él ¿has aprendido algo de él? ¿de verdad? vale ¿qué le has enseñado al chaval? nada dime qué quieres que le enseñe exacto me preguntaba dónde estaba eso la verdad tuve una buena idea ¿cambiaste de opinión? no sé bien por qué estoy en Asgard pero ahora sé que no para espiar debes saber que puedes confiar en mí y si voy a ayudarte a llegar hasta el final necesito poder confiar en ti la confianza se gana entiendo coge esto y averigua el resto si vas a quedarte claro vas a decirme lo que estás buscando realmente ahí si traduces esto te lo contaré todo y en eso jovencito puedes fiarte madre mía experiencia de Atreus 2500 vuelve al cuarto de Atreus vamos a pillar primero estas cosas es que claro es que puedo a lo mejor soy Odín tío ¿sabes? el futuro es que yo sea Odín ¿te imaginas? ¿eres siempre tan duro con Thor? soy pelirrojo parece que le tienes manía o algo estás siendo un poco indiscreto no a ver entiendo lo que dices pero no es nada de eso es bueno la verdad es que no entiende otro idioma en serio trata de ser amable con él y ya verás lo que consigues eh ojo no estaría mal la teoría sobre la espada el alma que tiene dentro se llama Ingrid no sé por qué no puedo oírla ¿alma? ¿quién dijo nada de...? mira hijo te doy un consejo no dejes que nadie te pille hablando con tu espada ¿vale? daría muy mala impresión ok vamos a pillar algunas cosillas mira esto que te doy top top a mí top a mí a ver que tenía Odin ah, 600 de maniditas muy bien ahora ven juguen ¿cómo? ¿qué tienes ahí escrito? ¿te imaginas que ahora miro yo esto? estaría guay ¿no? que pudiéramos intentar al menos mirarlo y dijera una frase no, no mejor no lo miro que no quiero perder un ojo una piedra lunar resplandeciente que fluctúa con el poder rúnico accesorio capacidad rúnica vale un poquito más a lo mejor son 10 puntitos ok pues vámonos de aquí no hay más y eso bueno y es que tampoco podemos sacar el arco ni nada o sea que que guapo lo de la espada la pregunta es ¿me la podré llevar o no? la cosa es ¿cuánto tiempo ha pasado desde que desde que Atreus se fue de de la zona de Kratos del árbol de de la zona esa ¿cuánto tiempo habrá pasado? esa es mi pregunta vale entiendo que tendré que dormir pero antes vamos a echar un vistacito por aquí a ver si se encuentran algo sí verás ya no tienes ni idea de lo que estás haciendo aquí ¿verdad? estamos engañando al estamos engañando también a a Hindal mientras que yo veo lo que son realmente nadie dice nunca lo que piensa unos le mienten al mundo otros se mienten a sí mismos si no se dan ni cuenta y luego estás tú no sabes lo que quieres ni siquiera sabes quién eres ¿tienes algo más que contarme? pero espero que tengas clara una cosa te voy a estar vigilando investigando en la cocina vale ya nos veremos en un combate es que además yo me esperaba que fuera Kratos quien quien luchara contra Heindal la verdad y ahora me imagino que será el chaval será Treus me imagino claro bueno pues me voy ¿no? así que aquí no hay más nada hay que mirarlo del cuerno ¿no? porque no que bien vale el cuerno vamos a armadura accesorio tenemos una nueva que es esta bueno no está mal a ver había uno este era coño este era y por qué no lo he visto vale los ataques cuerpo a cuerpo contra un enemigo afectado por el efecto sónico aumenta en gran medida de aturdimiento vale la flecha sónica implica en estado mejorado y al usar piedra de ira o curativa recuperas una flecha rúnica y se reduce el tiempo de reutilización eso es verdad tío esto es verdad pues vamos a quitar la la sónica ¿no? vale pues tenemos potencia rúnica así que puede estar bastante bien ah y yo iba a mirar metas no códice bueno metas la senda de cabeza al fuego un curso ¿qué es esto? ah conexionables y demás tenemos 32.000 qué guapo vale saber ¿qué quiero saber? pues quiero saber lo del cuerno del colega este marcadores de saber o qué era a lo mejor ya lo he leído y se me ha ido la olla ¿sabes? pero bueno Heindal con el Gaia Horn pues eso es lo que tengo yo que leer lecciones a no mata de matanza de gulones vale entiendo que esto estará bien ok lectura de runas la reventadora no respires hombre invierno pergaminos aquí está acerca del Gaia Horn el Gaia Horn constituye la única excepción al principio de la armonización bilateral de los viajes entre reinos en lugar de un portal para salvar el espacio entre dos reinos puede permitir el paso simultáneamente entre varios reinos siempre que haya infraestructura establecida y el cuerno suene con el aliento de un dios lo suficientemente poderoso así que Kratos podré hacerlo en un futuro espero cuando matemos a a Heindal o Kratos lo maten no sé quién lo matará al final ¿se comportó el padre? sí bueno mejor de lo que imaginaba supongo ¿es la espada del estudio del abuelo? ah, sí se llama Ingrid hola Ingrid me alegro de que el padre supremo confié en ti y hayas sobrevivido a tu primer día eh yo también mañana hablamos sobre las valquirias claro vale, pero yo voy a volver a casa o no voy a volver a casa o me voy a quedar aquí ya para siempre mira, aquí tiene, ¿quién es esta Valkiria? ¿será Sigrun o será otra? Freya no es, ¿no? entiendo yo creo que es Sigrun puede ser, o sea, la reina de las Valkirias la nueva reina de las Valkirias que ya no está tampoco bueno, pues vámonos y que lo digas y que lo digas, bro lo que pasa es que ahora tenemos que intentar encontrar, pues, las otras piezas ¿no? es la misión principal que tenemos con al menos con Atreus y luego con Kratos, no sé cuál será la misión principal suya ¿qué está haciendo? ¿está escribiendo alguna runa o quitándole el polvo? se te ha ocurrido, ¿no? Atreus utilizar eso para cambiar lo que significa eso era de padre ¡ojo! ¿qué piensas hacer? ¿está preocupado? a ver si ojo Odin se ha alargado ¿qué? sí que puedo pero no sé pero ¿para qué? ya son el destino de estas tierras ¿quieres verlo? no las encontrarás muy dispuestas al menos las encontraría ¿por dónde empezamos? por Midgard pero aunque Atreus esté en Asgard sin un ejército no lo traerás aquí de vuelta antes deberíamos reunir uno sí nada como una guerra catastrófica para mejorar la situación el chico parece bastante capaz puede que si le dieras algo de tiempo tú tienes parte de la culpa tú alimentaste su estupidez su confusión Odin el cual ahora no está pero si Odin quiere robarme a mi hijo estoy dispuesto a hacer lo que haga falta tu naturaleza siempre ha estado clara Kratos pero tú Freya la guerra como primer recurso ya no te reconozco ojalá las Nornas te digan lo que necesitas quizá lo que yo te diga ya no sirva Tyr detente en este momento no debemos dividirnos más ven siéntate por favor que claro es que puede ser Tyr luego tiene sus comentarios que puede ser no ha dicho mucho la verdad me sorprende que precisamente tú quieras encontrar el destino pues sí tus instintos nunca nos han fallado busquemos a las Nornas pero vamos que si sabemos qué pasa a ver él quiere asegurarse de que muere ¿no? la palabra del destino se ha iniciado pues lo vamos a dejar justo aquí gente espero que os haya molado ya se está haciendo la víctima dentro de todo esto siempre has estado ahí por eso precisamente te encerró Odin te tiene un miedo terrible lo dudo mucho es cierto y no solo por una profecía nadie ha conseguido unir los reinos como lo hiciste tú ahora soy alguien distinto y por eso y por eso murió tiene más sentido de que Odin lo matase más que lo encerrase ¿no? un propósito es la senda que te lleva hacia ti mismo ¿me harías aceptar mi destino? ¿llevar a tus ejércitos a la guerra para procurarte venganza? si procurarnos justicia no es tu propósito más vale que busques otro por tu bien mientras tanto el otro golpeando la mesa cuando quieras buscar a las Nornas te acompaño estoy tomándome un descanso hacemos un cuadrado círculo triángulo joystick derecha joystick izquierda 360 grados cuadrado triángulo orbe rojo orbe rojo orbe rojo ¿sabes por donde voy? ¿no Freya? ¿un minijuego? ¿un minijuego? ¿o no? ¿no Freya? bueno pues nada ¿y esto qué es? esto es una misión secundaria por la cara no vamos a hablar de momento lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo próximo capítulo veremos qué tal y qué hacemos y qué todo porque queremos ir a por las Nornas a ver dónde cojones están en qué reino estarán en qué zona y todo y cómo serán ¿sabes? porque conocemos a las hermanas del destino que imagino que hablaremos un poco por el camino de eso en fin muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!